Más Roberto, mucho más. Cuando traemos problemas en el matrimonio, recibimos cantidad de consejos, como que aguantemos, que no nos demos por vencido y que el matrimonio puede mejorar. Pero, ¿cómo lo hacemos? La realidad es que el matrimonio está lleno de problemas y a veces no sabemos ni por dónde comenzar a salvarlo. Siendo honestos, muchas veces es tan profundo el abismo que tirar la toalla es el camino más sencillo. Si esta es tu realidad, hoy es el momento de cambiar algunas actitudes y conductas en tu vida. Solo tomando acción de una forma valiente podrás transformar este presente. A continuación, Roberto Ángel recibe invitados para hablar cómo salvar una relación. Rosana Barrera está con nosotros, bienvenida. Gracias por acompañarnos. También recibo... La vieja Mary está con nosotros, bienvenida. Una amiga de este programa, una colaboradora de este programa, hermana de este programa. Bueno... ¡Casi soltera! No, no va a eso. No, no, no va a eso. No arranquen ahí con eso. Porque ustedes tiran esa pregunta como para ver. Ya le dijeron que no. Y que todo está bien. Y no vuelvan con este programa, porque cada vez que ella viene aquí, ustedes... No, porque es la gente que tiene... No, y usted de arriba de este... De arriba de este... Y ya después no va a querer venir. Dí que está soltera de modo. Pero suelten eso por la canción, pero no es... Y Chávez es de uno. Chávez es de uno. Chávez es de nosotros. Y mío también. No, tú y yo no. ¡Cávez de sangre con nosotros! Hola. Gracias por acompañarnos las chicas. Ustedes saben que, como son tres chicas hermosas y demás que nos acompañan... Gracias. ...los caballeros no podían quedar hacia atrás. Pero lo dice muy malito. Hay que balancear. No, no, ustedes son hermosas las tres. Y hay que balancear esto con caballeros que sean elegantes, bien parecidos, que tengan un atractivo físico importante. Y por eso lo presentamos como representante de este programa. En la novia del Atlántico, aquí está el querido... Próximo diputado. Sí. El más votado de Puerto Plata. Sí. Las encuestas lo dicen. Sí. Los sonderos dicen. En las calles. Está aquí. Aquí. Roberto. No se ha equivocado. Según los últimos datos que tengo. Ajá. La popularidad, el querido, es desde que cruza del peaje. De Villalta Gracia a Puerto Plata. Y eso así, querido. Eso es verdad. O sea, si hay diputados regionales, el querido sale. ¿Qué? Yo estoy apto hasta para ser diputado nacional, honesto. No me digas. Verdad, verdad, verdad. Gracias más, Roberto, entre otros aspectos de mi vida. Miren, ya estoy empezando a triunfar. En el tenis, el querido, a pesar de la campaña vegetariana que llevamos, Ibor y yo, ayer logré un espacio para el tenis. Vencí a tres maños juntos. Bien, la parte que tiene que ver con el aspecto relacionado con Danilo, Sembrando Soluciones, hoy. Asociación del Tenis de Puerto Plata. Don Chiche Cotto, el maestro del tenis en Puerto Plata. Lo organizando a Toneo. No, querido. Espérese, eran cuatro y vencí tres. Y uno le ganó. Ya un viejito como yo, con esa campaña en la cabeza y repartiendo cuatro de las siete de la mañana hasta la doce. Pero una pregunta sin menospreciar su calidad. Segundo lugar, categoría C. Seguro que sí. Pero la categoría C son viejos como él. Por ejemplo. Lo que yo no quisiera saber. Un viejito con suerte. ¿Al qué le ganó el tuerto? A su orden, querido. No, fue a tres que le gané. En el cuarto que le gané el segundo. Exacto. Lo que yo no quisiera esperarme en la semana. Ajá. De que ese torneo usted lo patrocinó. No, definitivamente no. Porque yo he traído otros trofeos acá. Ah, ok. Lo que implica que la calidad tenística... ¿Y no gano más medallas aquí por el triple? No, yo tengo 17. Exacto. A pesar de las cosas que han empezado. Miren, señores. Un minuto. Sí, sí, un minuto. Con respecto a lo que tiene que ver con los precandidatos del PLD. Todos activando a nivel nacional la maquinaria morada. Invencible, invertible con el 20. No importa que sea Correnalo, que resulte Gonzalo o que sea Lionel. Bien, la parte que tiene que ver, señores, con los estudiantes dominicanos. El lunes no hay excusa razonable, ni imposible, ni aceptable, ni admisible. Todo para la escuela y los colegios. A educar a nuestros jóvenes, a hacer crecer nuestro país. Y finalmente, Puerto Plata requiere de celeridad en las carreteras que Danilo nos está construyendo. Por último, Roberto, quiero invitar a la gente a que definitivamente sigan como a Roberto, que aquí falta mucha cosa buena para disfrutar. Dios lo cuide y para adelante. Hablando de eso, de que mañana se inicia un nuevo año escolar, es el año 2019-2020. Bueno, el doctor Nastra, Nagüero, el boli ciego. Nosotros, Nagüero. ¿Ya usted está preparado para el nuevo año escolar? ¿Está preparado para todo eso? Antes de yo adentrarme en el tema, pero ya que el querido tocó, que mañana se inicia formalmente un nuevo año escolar. Te vimos comprando unos pocos útiles. Te vimos comprando dos o tres mascotas. Y veíamos la alegría de tu hija. Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás preparado ya? Ella terminó feliz. ¿Qué pasó? Tenemos cita de conciliación el martes en La Caoba. No, espérate. Cita de conciliación el martes en La Caoba. ¿Con quién? Con la picaría. ¿Quién? Mi hija y yo quedaron enemigos. ¿Cómo que quedaron enemigos? Yo el miércoles fui a comprar los útiles escolares. Hice incluso un live en Instagram. Y voy celebrando porque es la primera vez que no le vi un listado a mi hija. Yo dije, vamos en coche, esto va mejorando. Ya no veo listado. Ok. Me olvidé de la modernidad. ¿Qué pasó? Los celulares traen una vaina que se llama notas. Y ahí mi hija tenía todo anotado. Y yo le dije, pero déjame ver. Y ella me enseña la pantalla. Y todo iba bien si se hubiese quedado en la pantalla. Ok. Ella empezó a darle para abajo. Y eso empezó a subir. ¿Y? A subir. A subir. Y yo le dije, mija, pero en el país no hay donde suplirte todo eso que te haya anotado. Ok. Tengo para decirle, para no alargarle el tema, que en la guagua, cuando íbamos para la tienda, ella iba adelante al lado mío, al lado del pasajero. ¿Y qué pasó? En el baúl yo la llevé. No me digas. Mi hija y yo no hemos dirigido la palabra jamás. Hoy, ¿por qué? Y que cita de conciliación. Sí, sí. En las caobas. Yo gasté 23 mil pesos porque nada más tenía eso. ¿23 mil? Porque nada más tenía eso. Porque nada más tenía eso. Sí, lo otro hubo que sacar del carrito. Ok. Sí, hasta donde me llegó el presupuesto fue hasta ahí. Hasta ahí fue. Y mi hija tiene dos días por decirme que todavía falta el pantalón de deporte y los zapatos. No me digas. Y no encuentra con quién mandármelo a decir. ¿Qué? Yo no he sido gente jamás del miércoles para acá. Pero mañana comienzan las clases. No, ya no va. ¿Por qué no va? O sea, es que ni va ella ni va mi sobrino. ¿Y por qué? ¿Sabes que mi sobrino estudia en los sábados? ¿Y qué? Estudiaba en los sábados. Sí, qué bueno. Siempre para. ¿Y qué pasó? Sexto y séptimo estaban haciendo. ¿Qué edad tienen? Mi hijo. Mi sobrino. Sí. El más chiquito, 19, y el otro, 21. Sí, porque la policía de las caobas no le deja terminar la primaria. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cada vez que vienen los sábados me van y lo buscan. ¿Cómo? Entonces está. Así es que la policía. Sí, la policía de las caobas. Yo acuso a la policía de las caobas. Sí, se lo lleva hasta por su pecho. No, no, no. Sí. Entonces. Sí, paró el sábado. Ay, Dios mío. Robertico, por él se delató. No, no, no. Entonces ayer lo inscribimos en una escuela normal. Sí. Pero tú sabes que las escuelas de los barrios son peculiares. ¿Qué pasó? El profesor pasó por el frente de la casa de ellos. Y le dijo, si ustedes son hombres, vayan mañana a la escuela. ¿Qué? Y ustedes sufren de ir la primera semana. No me diga. En la escuela no les gusta que vayan la primera semana. No les gusta. No, no. Porque ellos tienen agenda. Ok. Tú sabes que mañana, el lunes yo calculo que no va nadie. Ok. Y se amalan cuando van niños. Ok. Pero el martes hay revisión de butacas. Sí. El miércoles hay reunión de profesores. ¿Y entonces, ¿y es jueves? Ya el jueves, ¿qué queda de la semana? No queda nada. Los jueves se conocen y el viernes no hay clases. Ok. Entonces, malos están los que tienen colegios. Sí. Porque eso tienen que fondearse. Ok. O sea, es que 15 años, nunca arrancan los 30 a la clase. No, ¿por qué? Arrancan mañana. Sí. Dos semanas y te dan ahí con Hermes. No me digas. Sí, para uno que empecé enemigo de los dueños de colegios. Ah, sí. Entonces, mi sobra. Y está bueno, ¿y por qué, para que tú ahorraste eso, ¿por qué tú no pagas el año por adelantado y ya? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Es con dinero? ¿Cómo así? Yo pagué una... ¿En qué? El año. ¿Por qué tú no lo pagas por adelantado y ya y te quitas eso de arriba? Porque a lo mejor es eso, que tú te presionas mucho porque lo tienes que pagar todos los meses. Después que mi hija pasó de cuarto para quinto, yo nunca he pagado un mes puntual. Sí. Un mes yo no logro pagar puntual. ¿Por qué? Porque yo tengo el método de ir rodando la fecha de pago. No me digas. Sí, porque así tú te economizas. Los pagos son los 30. Sí. Y yo pago el 31 el primer mes. Ok. Y al segundo lo dejo para el día 5. Ok. Porque yo no sé por qué que le envían nota a uno. Si uno sabe que uno debe. Claro. Le envían esa nota enganchada en el bolsillo de la camisa del niño que se vea a cuatro cuadras. Sí, claro. Por favor pase por aquí que su pago se ha vencido. Si yo pago, por ejemplo, ya el mes que viene no voy a poder pagar. ¿Por qué? Porque el pago me cae. Tengo una de dos. A mitad. O lleno el tanque de la guagua o pago el colegio. Bueno, pago el colegio. ¿Por qué va a ti? Y vengo a pie. Está bien. Ella va para el colegio y yo a pie. Yo a pie para el emisor y yo a pie para acá. Es una de dos. Ya yo hablé con la directora. ¿Y qué le dijo? Le dije, habrá meses que vamos a chocar. Sí. Claro, tiene que tenerlo. Porque el mes que yo le llene la guagua, no espere cobro. Ok. Es una de dos. Pero yo creo que si tú lo pagaras por adelantado, te ahorra muchas cosas. Sí, no. Y si yo no fuera pobre, no, mucho mejor. Sí. Sí. Vamos de inmediato. Voy a entrar en el tema y comienzo con Gaby de sangre. Ajá. ¿Se escucha? Sí. Se escucha, se escucha. Gaby, una relación que esté pasando por un momento de dificultad, ¿cómo se puede salvar? ¿Y por qué ella se hace? Un chiste que yo hice. Pero es de que yo sea así, sueña, ¿no? Ok, ok. No, mira, claro, yo he estado en relaciones que han pasado por momentos difíciles. Yo quiero que le amplifiquen un poco más a ella el micrófono para poderla escuchar. Y a mí también, si es posible. Sí, yo he pasado. Por favor, ayúdenme los micrófonos aquí. El tema del retorno, no tanto por las casas, sino por aquí para poderla escuchar mejor. Dígame. He pasado por momentos difíciles, pero yo creo que ambos, así como en el momento que estaban enamorando, ambos pusieron de su parte y ella se peinaba y él le llevaba una florecita, así como ambos ponían de su parte para enamorarse, ambos tienen que poner de su parte para que esas cosas que están mal, eso que está ahí como no trabajando, pues se solucione. ¿Y cómo se puede solucionar algo así? Vamos a ver algo en crisis. Bueno, hablando, qué sé yo, poniendo de su parte. ¿El hombre tiene que dar el paso adelante o la mujer? No, los dos. Los dos. La mujer no puede quedar ahí como un florón, no. Los dos tienen que poner de su parte. Los dos tienen. Pero también hay que saber aceptar cuando las cosas no se van a arreglar y cuando es mejor, soltar y seguir. ¿Usted se ha encontrado en una situación donde dice indefectiblemente esto no tiene arreglo? Varias veces. ¿Y cómo usted reacciona ante una situación como esa? Yo, bueno, nada, es difícil. Tú date cuenta que esa relación a la que... Tú eres de las mujeres que lloras mucho. Pero tú no me vas a dejar responder. Óyeme, cuando tú tienes, es difícil porque una relación viene cargada de ilusión, eso no es verdad. O sea, y ver que eso no funcionó, eso es duro. Entonces, repóndame finalmente. Lloro, lloro, me pongo boca abajo, bebo vino, oigo música de amargue. Porque usted bebe y llora. Y me pongo flaca y bonita después. Más flaca usted se pone. Claro y bonita. Ok. Y salgo con mis amigas. Salgo con sus amigas. Me compro una ropita nueva, tratando de levantarme el ánimo. Usted hace todo eso. Ok. Hay que hacer su diligencia. Eviany, ese tema de las relaciones, cuando las relaciones están mal, ¿qué hacer para reconstruirlas o para salvarlas? Buscarse otro. ¿Buscarse otro? ¿Cómo? Esa es la medida. La única medida de una bella... Quiero que me amplifiquen los micrófonos, por favor, para escuchar aquí en el estudio. Tan bellos. Ayúdenme con eso. La vieja me no se oye. Que no la puedo escuchar. Me gusta este tom. Dígame ahora. Hay que hacer su diligencia. Sí. Y la diligencia es buscarse otro. ¿Usted no está muy extremista con eso que plantea? Yo digo la verdad. La verdad. La gente habla mentira. No, ella no habló. No, no, mi amor. Pero yo digo mi propia verdad. Usted tiene que tener siempre algo detrás de la manga. Y detrás de la manga es tener un móvil. A mí me votaron los otros días. ¿A usted la votaron? Sí, porque yo pierdo caso a veces. ¿Usted pierde caso? Sí, sí, sí. Ok. Y cuando usted pierde caso, ¿cómo usted se recompone? Porque tengo mi diligencia hecha. Tengo algo detrás de la manga para cuando me votan. ¿Usted siempre tiene una diligencia por adelantado? Pues claro, Roberto, porque tú sabes que hay que tener su cosita para cuando están. ¿Te dan tu tallazo? Dime, mi amor. Pero no me diga que usted es una mujer infiel. A veces. No, eso no ser infiel. Eso tener su diligencia hecha. ¿Y cómo usted hace la diligencia si no ser infiel? No, porque uno habla su cosita por el WhatsApp. Papi, tú sabes, la cosa está ahí. Ahí y ya. Sin más nada. Entonces, cuando ya te votan, entonces ya. Entonces, usted lo activa eso. Claro, yo activo el WhatsApp. Papi, ahí voy. Eso es verdad. Papi, ahí voy. Ahí voy. Pero todas las mujeres tienen a alguien calentándole. Todas las mujeres tienen a alguien calentándole el oído. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Y los hombres también. Lo que pasa es que nadie lo dice. ¿Nadie lo dice? Nadie lo dice porque tú no le haces caso cuando tienes pareja. ¿Quién le hace caso? No. No. Lo que pasa es que yo soy sincera. Siempre hay alguien pendiente. Siempre hay alguien pendiente. ¿Cómo hace usted para salvar una relación? Tú conoces a Feliz Sánchez. Lo conocemos todos. Me mando a Feliz Sánchez. Se manda como Feliz Sánchez. Y gracias a Dios porque salirse debajo de una patana. Salirse. Hay cosas que a veces no tienen sentido. No tienen sentido. No, no tienen sentido. Por ejemplo. ¿Qué cosa para usted no tiene sentido? Explíqueme. En una relación. Bueno, querer mantener una relación que tú sabes que no tiene ningún futuro. En este momento, ¿usted tiene alguna relación? Soltera, gracias a Dios. ¿Por qué? Ay, sí. ¿Pero quién es la responsable de esa soltería? ¿Usted? Yo porque quiero ser soltera. ¿O usted no aguanta y no le coge corte a los hombres? No, no, no. Eso dice que yo tengo que estar arreglándole. Que usted es un ser humano igual que yo. Y que usted tiene más derechos que yo. Eso no, ¿verdad? No es así. Eso es 50 y 50. Sí. No sé. Categórica. Me gusta, Rosalía. Ese concepto de hacer su diligencia. Gaby de sangre. ¿Usted hace su diligencia? No, yo no creo porque ella es muy fina. Ella es muy fina y usted no cree que ella haga su diligencia. No, no, esa muchacha es muy fina. ¿Eso mismo que ella dijo? ¿Usted no hace su diligencia? No, no, diligencia. ¿Usted hace su diligencia, Rosalía, como dice la vieja Mary? Todo depende de qué tipo de diligencia. Bueno, la que ella dice. Porque es que a veces tú no te puedes meter en camisa de once varas tampoco. Yo no me voy a quedar llorando. No, claro que no. Usted está soltera, pero tiene algún amigo especial que le confiere algún nivel, eh, de intimidad. Claro que sí. Lo que pasa es, Robertico, que eso se convierte, se te puede convertir en un gran problema en un momento. ¿Y por qué? Porque hay hombres que no entienden ciertas cosas. Que no entienden cuando la mujer tiene autoridad, tiene personalidad, eh, que se resuelve sus problemas ella misma. ¿Usted le llora a hombres? No, yo no. ¿Usted le llora a hombres, Beatriz? Ay, yo lloro. No me diga, Beatriz, ¿usted llora? Yo lloro. ¿Qué? Papi, pero yo no puedo dormir sin ti. ¿Ah, sí? No. ¿Usted llora así? Qué franca, qué franca. ¿Usted sabe lo bueno que voy a dormir acurrucado? ¿Usted llora? ¿Usted llora a hombres? Sí, doy mi lloradita. Yo no. Pongo mi música para llorar. Música para llorar. Claro. Yo no. Tú sabes que hay canciones para llorar. Hay mujeres cuando tiene un problema la relación, el mejor filete se lo preparan al hombre. Sí. Y ellas se comen el arroz vacío y eso. No. No es así. No, 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 espérate, no, así, no. Pero si todas las mujeres hacemos nuestra diligencia. No, pero qué. Claro, y lloramos. Entonces, si usted sabe que eso no va a funcionar, bueno, pues entonces ya usted sabe. Doctor Nastra, dígame usted, ¿realmente cómo salvo una relación? Recordando las deudas. ¿Cómo recordando? Me explico. Uno tiene que bregar con las mujeres. Sí. Pasar en su quiniela, su acetaminofén. Sí. ¿Para entiende? Bien. Tú te metes todo ese lío por ella, pero no lo paga los líos, tú lo dejas ahí. Cuando ella quiere salir de ti, entonces tú. ¿Le recuerda eso? Le va a pasar, le va a pasar dos facturas. Mira, de los cabellos se deben seis mil pesos, toma. Tres zapatos que te regalé. Porque en el fondo usted lo que no quiere es que lo dejen, ¿no? Provecho, con chantaje. ¿Y cómo una mujer se queda conmigo con un hombre maldito feo como yo, profesor? Ay, no. Chantajeándola, profesor, nada más que puedo tener un año de amor con chantaje. Si no entregas, no te quiere. Profesor, hay que entregarle a las mujeres. Mire, y usted, si vamos a salir, venga, ese vestido es suyo. Ah, lo compraste, si le di mil pesos al arte, cuesta siete mil. Ok, y hay una deuda de seis. Y hay una deuda de seis. Y la factura, yo le dije que eso era tuyo, el hombre es tuyo. Yo la voy a pagar, no te preocupes, mami. Ya yo tengo once facturas de ella ahí. Cuando ella me quiera botar, le entrego su once factura. Igual tú me vas a dejar, toma tu maldito once factura. Y tú vas a pagar tu baile. Y si la mujer lo paga encima de eso, es que está determinada a dejarte. ¿Cómo reaccionarías tú? Está difícil. Me llevó el que estaba mencionando el hombre. Ok, allí. Satanás, ella. Doctor, querido, dígame usted, ¿cómo salva una relación? ¿Usted ha salvado relaciones? Yo soy una especie de catedrático, de experto, de veterano, de sabueso, salvado. ¿Usted ha tenido alguna relación donde la chica no quiere que usted le deje, querido? Sí. Pero usted no se recuerda. Sí, sí. Parece como que está ahora. La base. Ahora, mire. Es de tu salida abajo buscando, Dios. La base. Yo soy un sabueso, un gurú en materia de salón. Pero ¿cómo tú lo lograste ahí? Porque yo, mira. Mire, mi querida. Usted quiere que usted en el delante de la segunda base, el que es la suya. ¿Eh? Dime otra vez. No, yo lo que quiero saber es cómo lo lograste. ¿Cómo sí, querido, verdad? Muy bien. En primer lugar, aplicando correctivo. Es decir, no le gusta a la pareja esa acción que cometió el querido y tengo que corregir. En segundo lugar, tratando de ser humilde. Cuando usted falla en la relación o se equivoca o hierra, usted tiene que saber que debe asumir una posición sumisa para que la pareja que está herida o agredida o enfadada por su accionar diga a promedio sin chance. Y en tercer lugar, siempre acudir al texto bíblico. Perdonad hasta 70 veces 7. Si usted falla 3, 4, 5, 6, 7, le quedan 60, 50, 50. Ya está debió, usted se agarra. ¿Cuántas veces está fallado? Es para cuantos, porque yo ahorita he predicado eso. ¿Cuántas veces está fallado? Perdonad hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces está fallado? No se escucha. Miren entonces, el querido entiende que sí, hay que poner el máximo esfuerzo para salvar la relación, hay que ser humilde cuando se equivoca y enmendar conducta para evitar entonces que lo que usted tiene que vale se pierda. Bien, aquí voy. Candidato, dígame usted. Yo tengo una pregunta para el candidato. Yo tengo una para el boli especial. No, señor. ¿A qué digo lo de anoche? ¿Dónde estaban anoche? Fíjese. Nagüero, uno lo que quiere es proteger a usted y usted no se deja. No, yo siento que usted lo está protegiendo a él nada más. Se está dando a la tarea el Nagüero de tirar fotos viejas y subirla. Él tiene una semana que no vea a su hija Luna y es un mes. Entonces tiene unas fotos viejas de escenas que tira y empieza a subirla. Anoche él no estaba con Luna. Déjame hacerte una pregunta. No puede hacerle pregunta porque eres el candidato y estamos en el momento de él. Ese es el problema. No puedo hacerle preguntas. Mi candidato. ¿Pero quién está sentado ahí? No, porque... Ah, el candidato. El candidato. ¿Pero el personal a la que yo le voy a hacer? No, pues el personal no es. O sea, que a él no se le puede hacer preguntas. No. Cuidando el candidato, cuidando el candidato. Pero ahí es que se foge al candidato preguntándole. ¿Cómo se le pregunta al candidato? ¿Qué pasó? Candidato muy tímido este. ¿Qué pasó? Candidato, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Como a ti no se te puede hacer pregunta personal, aquí te tenemos ya tu programa. Volia, sería seis. Como los binchos tienen la respuesta. ¿Cómo llama el programa? Tu programa se va a llamar La Pregunta. Ya los binchos tienen la respuesta. Jorge Ramos, analízame la política internacional y la nacional. Porque si no te puede hacer una pregunta personal, entonces ya tú tienes tu segmento de política. ¿De qué vamos a hablar? Mira, lo mejor es el cuadro atrás, mira. Lo mejor es el cuadro. Con pierna, con pierna. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Claro. Con el periódico. Claro. Exacto. El DNI niega la detención de Argeni. Ya. No, no, no. No, no, no. Entonces vamos a los deportes. Vamos a los deportes. Consuelo después. Estoy haciendo el programa, ¿eh? Es así que se hacen los programas. Pujol continúa haciendo historia. Ay, Dios, Pujol. ¿Y en qué estará gastando su cuarto, Pujol? Ya es el programa, ya. Entonces, económico. ¿Dónde tú estaba anoche? No. Eso es el candidato, es el candidato. Cuiden el candidato. ¿Cómo oye? Vamos a decir llamada. No, no es el candidato. Vamos a coger llamada. Ahí sí. Ahí sí, vamos a coger llamada. Un candidato a tomar puesta. Para que llamemos las fémiles, para que las fémiles llame. No, usted y el cuadro. Enciéndese allí. El cuadro, el cuadro allí. Le falta mucho el programa. No, no, va para allá. Sí, para que hablemos de lo que te quiera. Eh, eh, Boli, ¿cómo se... ¿Cómo se puede salvarse una relación, vámonos? Fíjate, Roberto, es lo importante. Hasta los candidatos. Hay que poner de su parte cuando... Yo te dije que perdimos, perdimos un talento. Espérate, perdí. Oye, qué respuesta, que ni él mismo se la cree. Él se ríe. Él se ríe. No, por ustedes. Es por ustedes. Es por ustedes. Cuando hay que salvar la relación. Yo espero que nos acompañen mañana a los tres brazos. A los tres brazos mañana. Yo espero que nos acompañen. Si me llevan. El anillo. Yo espero que nos acompañen mañana. No hay ni un peso ni un poste. Oye. Eh, Roberto, la relación se salva mientras menos se saben las cosas. Sí. Explícame el concepto. Fíjate, Roberto. Hay cositas, nimiedades que en el pasado pudieron pasar. Cositas. ¿Cómo que cositas? Cositas. Ejemplo. ¿Quién te perdona? Un brinco. ¿Quién es que perdona? Una prima. Un hijo en la calle. Cosas así. No, eso es una cosota. Depende de la edad. Mira. Suave con la edad. Si eso no se sabe, si eso no viene ahora a tu relación, la cosa se salva. Se salva ahí. O sea, mientras ella no sabe lo que tú fuiste. Sí. ¿Cómo lo fuiste? Fuiste. Ay, palabra de candidato. Sí. En el pasado, todo está bien. El problema es cuando esos TBT vienen al presente. Ahí que te complican. Ahí, ahí, ahí que te mandan un DM. Wow. Dicen, ¿tú te acuerdas de mí? Tú que ya estás, ¿verdad? Tú te has retirado. No, tú 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 eres candidato. Y ella tiene la clave de tu celular. Ella le pregunta, ¿de qué me acuerdo? Y ahí ella empieza a decir, ¿tú qué estábamos hablando? Entonces, mientras menos se sepa de tu pasado, mejor se va a salvar la relación. Pero siempre hay un hablador. Sí, candidato. Pero sobre todo, nosotros, el nuevo hombre, la nueva masculinidad. La nueva generación. La nueva generación, el hombre tiene que ser honesto y transparente con su pareja. Bien por el candidato. Bien por el candidato. Sí, abuelo, porque tú sabes que hubo un pana de nosotros que era mujer, le cogió el celular y entrar al DM. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, abuelo? Ey, qué tal, abuelo. Roberto, Roberto, para eso ahí. Lo miren el candidato. Dígame, así que lo quieren hacer para quitarle los micrófonos. ¿Qué cosa? No, no, no. Ven como son. No pueden, bajo ningún concepto, estar en eso. Por favor. Hacer un programa aparte, ¿no? Le pregunté el domingo cómo se llama su esposa y no me dijo. Ahora se revelan una foto de que son viejas, que usted andaba con su hija, entonces uno quiere protegerlo a usted, pero usted no se deja. Y yo lo que voy a preguntar es, ¿dónde él estaba? Actividades políticas. En una actividad, en los tres brazos. Lo que te salvó fue que la AME no te encontró de camino. En los cartones, en los cartones, teníamos un mano a mano exitoso. Candidato trabajador. ¿Hasta qué hora? ¿Eh? ¿Hasta qué hora? Hasta la noche. Hasta la noche. Pero no era 24 horas. ¿Hasta la noche? ¿Y tú cómo te estás manejando con la AME? Pero responda. Lo dije sé. Responda. Es verdad que están poniendo multa por la sopladera de los... Sí. Explíqueme ese concepto. Usted sabe ya... Porque se habla del 0.25, pero eso queda como muy en la nebulosa, ¿verdad? Queda como... Eso está en realidad. Es impreciso, ¿verdad? Lincoln y Churchill. Ok, eso es impreciso. En términos prácticos, ¿qué debería saber la gente? Si están poniendo multa por eso, y ya el que maneja no puede beber ni el peatón tampoco. Yo no sé cómo son las multas. Pero si la 16 se junta conmigo y se hacen ricos. ¿Por qué se hacen ricos? Porque los domingos uno amanece resacado. Sí. A mí no hay que ponerme a soplar. Los domingos, aquí se ve todos los días. A mí no hay que parar y hacerme adelante. Y ya. Que yo amanecí hoy que boto fuego. Ok. Y un amigo de nosotros también. O sea, usted ve que en el break tuvimos que dar una medicina. Porque amanecí muy herido. Es que no hay candidato. Entonces, yo lo que quiero es que la institución haga una charla para ver cómo es que vamos a beber. ¿Cómo es? Porque yo quiero que ellos me expliquen a mí que pasé la de Caín para cambiar el carrito que yo tenía. Claro. Que me expliquen que yo no puedo beber en el vehículo. Ok. Se promovió por un tiempo el conductor designado. Yo tenía un conductor designado que bebía más que yo. Ok. Ese no podía ser. Sí, yo iba a buscarlo y él estaba borracho. Él estaba borracho, entonces no podía ser. Yo le hacía de control designado un día y cuando le tocaba a él lo encontraba borracho. Ok. Nosotros no tenemos presupuesto para andar con gente. Ok. O sea, ya tú te sacrificas y dejas tu vehículo parqueado y tú sales para la esquina. A que ahora que al peatón que lo sorprenda borracho lo va. Aquí no hay cárcel para meter a un peatón borracho. No me digas. No hay. Aquí salen ahorita pasando este programa, usted coge para Villajuana. Ajá. Y en el olímpico no caben al que pongan a pitar. Nosotros a las 4 de la tarde el país está bebiendo. Está bebiendo. Está bebiendo. Nosotros no aplicamos. Esos países desarrollados que hacen eso. Claro. Dije que el peatón. Ok. Ayer vi yo en la de Filló. Ajá. De Filló con 27. Sí. Un amé jalando un peatón para hacerle la prueba. Y no lo pudo parar del suelo. No me digas. Dije mi amor, pero qué más prueba que eso. Pero tú quieres otra prueba mejor que eso, no puede hablar. La voz perdida, la vista también y él quiere que él ponga una soplada. Mi amor, está de ponerle una destroza, no está de soplar nada. Múltalo con lo que tú quieras de barra. El borracho se le reía del suelo. No me digas. Dije, si tú me multas, ¿con qué yo te voy a pagar? Yo me lo bebí todo. No aplicamos. Yo me lo bebí. Él se bebió lo de la multa. Se bebió lo de la multa. Se bebió lo de la multa. Entonces, nosotros, eso es para países de verdad. A nosotros hay que dejarnos tranquilos. Nos van a acorralar, van a provocar una desgracia en este país. Sí. Nosotros salimos con la corta. Si te acorrala al conductor. Pero venga, pero ahora, una prueba para el que está a pie. Pero entonces, que digan ellos cómo que se puede beber. Por ejemplo, por ejemplo, esta noche podemos salir y yo puedo invitarlos. Yo no tomo alcohol. ¿Y para qué me invita a salir? Esa es su casa. ¿Para qué usted va a salir? Esa es su casa. ¿Ha ocupado un puerto? Ni un vinito, nada, nada. Y, ok, ¿a qué usted sale? Viste, no bebe. No puedo compartir. ¿Pero a compartir qué? ¿Qué vamos a compartir? El que no bebe no sale los domingos. Nosotros estábamos en Rockefeller Center. Patinando. En una mesa privilegiada. Y ese hombre pidió una botella de agua. No, pues no había seguridad. Un view. No había seguridad. Una producción. ¿Y él no había seguridad de qué? Seis meses para la mesa. Para la mesa. Y ese hombre pidió una botella de agua, hermano. Pero usted cree que los dueños del edificio Rockefeller hicieron eso para que usted vaya a consumirle una botella de agua. Yo le dije, el camarero no cortó los ojos. No, el camarero se fue y botó la mesa. Pero venga acá, para allá no se va la luz. Y hay que pagar todo eso. Él puede pedirle la agua. Quiero hacer un paréntesis. Pero lo dura la propina. Quiero públicamente confesar aquí, porque lo iré haciendo todas las semanas, que me ha sorprendido la conducta tan agresiva, de tanto pleito y hasta odiosa del doctor Natra mientras juega vaquetbol. Pero él no está concebido para perder y parece que las derrotas a él no le asientan bien porque él se transforma y comienza a pelear con el árbitro, con el que está afuera, con el equipo contrario, con lo de él, enemigo del nagüero, enemigo de lo que estaban entrenando en el gimnasio. Es una locura. Así no se puede jugar. Él salió de la cancha y al tipo del parqueo lo maldijo. Así que no estaba en eso. También una pregunta en todo esto. ¿Qué papel es que usted le va a poner al árbitro en la próxima película? ¿Por qué? ¿Por qué de nosotros? El árbitro. El árbitro. Pero el árbitro no la está metiendo porque yo soy que la estoy metiendo toda hora. O él me ayuda a que entre en la pelota. Al árbitro, uno le dije yo. ¿Y ese comentario para chavarra? Uno le dije yo, fautomata, ese es su compadre. Ese es el comentario para chavarra. El profesor entraba y uno la telejo, pipa, y vale, guau. Y él le decía, guau, qué lindo, qué jugada, oye. En un árbitro, el árbitro. Me están acorralando. Dile Enrique, ahí te lo dice, Enrique. El único delito que yo cometí fue que yo pagarle al árbitro. Son sacaños los dos. Soborno, soborno, soborno la vista. La soltó, soborno, soborno la vista. Ni siquiera fui yo, ni siquiera fui yo. Roberto me dio voy, el árbitro aplaudió. Pero lleven una cámara, grábenlo eso. Eso va, eso va, eso va. Saludo a nuestro amigo de Uniforme Suprema, de Santiago. Sí, bien, saludo, cariño. Que nos mandó, nos mandó el uniforme. Bien, vamos aquí entonces a entrar en materia. Ya pasamos el momento deportivo del segmento. ¿Cómo salvar una relación? Divorciándose. No. Oh, oh. Respréndelo, señor. ¿Cómo divorciándose? Claro, porque ¿para qué van a seguir juntos? Para seguir alimentando ese odio mutuo que se tienen los dos. ¿Pero cómo divorciándose? ¿Y qué es lo que salva el matrimonio? Un divorcio. ¿Y en un noviazgo, qué lo salva? No casarse. Eso lo salva. Fíjese que la novia es la que se jalta de ser feliz porque están felices teniendo amores. Sí. Y de la nada ya... ¿La novia que se jalta? La novia tiene un cansancio, ella tiene como un tiempo para ser feliz. Ella ve, principalmente si te está viendo a ti feliz. Ya cuando usted ve tu mundo perfecto, que ve que te ascendieron en tu empresa, que ve que cambiaste el carro, que tú estás totalmente feliz con tu familia, ella te dice, vamos a casarnos. ¿Pero y quién es que se aparece con el anillo? ¿Son ellos? ¿Ustedes? ¿Los varones? ¿Hay? ¿El hombre? Sí. Cuando el hombre viene a llevar anillo, hace dos años que está postergando eso. No me digas. Y ya cuando tú te jaltas de la proposición, entonces tú empiezas a comprar venta por compra venta. Porque nosotros los novios desbaratados no compramos anillo nuevo. ¿No? No, nosotros no vamos para las compra venta. Porque sale barato. Tú nada más lo manda lijada porque tiene un nombre ajeno de lado adentro. Ay, qué lindo. Se manda lijada, se le borra. Ok, ya. A veces tú lo buscas con inicial, que tenga la misma inicial de tu novia. Ok. Así nada más hay que borrarle una parte. Y ya. Le deja la inicial ahí. Pero cuando tú comienzas, que ella te habla de casarte, miren, por lo regular en el matrimonio que es donde más sucede, la mujer a veces no tiene tacto. No. La mujer ve que tú llegas hoy domingo, que es el día límite. ¿Sabes que los pobres compramos? Para nosotros los útiles escolares es como el malvete. Es el último día y compramos. Ok. Así como el malvete. Ningún pobre tiene los útiles escolares hace un mes. Nosotros salimos hoy a la garata con puño, a lo que quede. Entonces, usted tiene tres muchachos con ella y tú llegas a tu casa lleno de funda, sin los niños y con los ojos aguados. O qué herido que va. O sea, el golpe del padre hoy se recupera en noviembre. Porque tú estás herido, son tres niños. Y ella ve que tú estás poniendo los útiles escolares, he trallado arriba de la mesa. He trallado porque he dado que tú estás. Nadie que compre útiles escolares hoy va a beber. No, una cerveza para la malvete, para borrarte el mal sabor. Es para eso. Si ella te ve trallando los útiles escolares, sabiendo tú, y ella ve la factura, y de la nada ella te dice, yo compré una bata para esta noche, si tú tienes tiempo, llega temprano, a hacerte un baile erótico. Qué lindo, eso es lindo, el amor es lindo. Un baile erótico. Tú con los tres niños, que ya le compraste útiles escolares, y que le faltan las ropas de deporte y los zapatos. Y yo no sé por qué que ella se planta. Sí, ese, no, y que ella se te va agregando cosas. Sí. Y dice, ay, yo no te había dicho que a los niños ahora, a la hembrita le van a dar danza en el colegio. ¿Qué son esos? Dos mil pesos más. Y a los niños le van a dar fútbol. Pero lo del fútbol puede esperar, tú le puedes comprar esos útiles más adelante. Ok. Y ella empieza, tú viendo esa mochila, y esos cuadernos, y esos útiles escolares, y ella al lado tuyo, rezándote en la oreja derecha, y diciendo, los hijos son importantes, pero hay que encender la llama del amor. Claro. Porque los hijos se van ya a estudiar y los padres quedan en la casa. Quedan, quedan en la casa. Ahí quedan dos dedos de vino, que cualquier relanzamiento se puede hacer hoy. Ok, dos dedos de vino. Tú ha tribulado, que no tiene con qué echarle combustible al carro mañana porque gastar de todo. Dice, yo estaba pensando incluso mandar a los niños, esta noche con de la abuela, porque nosotros merecemos dedicarnos una noche. Yo vi una serie en Netflix, que es importante. Yo no sé si a la esposa le han dicho que las series de Netflix no son para los esposos. Ok. ¿Por qué? Netflix es para los novios. Sí. Sí, porque la serie de Netflix es un gancho, para uno invitar a la novia. Cuando tú estás corto de presupuesto, tú la invitas para que ella no se antoje de ir al cine. Ok. Porque ahí está todo, está la cocina, un par de bizcochitos, un par de refresco. Y Netflix es para que no estamos para palomitas, no estamos para ti. No estamos para eso. Eso es para morir a bajo presupuesto. Es más práctico. Y ella de la nada te dice, vamos a ver una serie de ocho capítulos. Y quién sabe si entre capítulo y capítulo encendemos la llama del amor. Cuando tú te sientes a esa señora al lado, en medio del primer capítulo, ella te dice, tú lo puedes poner en pausa para que tú me pongas este mentor, que yo tengo esta espalda. Oye, la que quiere encender la llama del amor, pasándote un vapodol para que tú la frijes de arriba a abajo. Ella dice que yo desde que yo me alivie de esto, porque la esposa como la abuela, le da algo que le anda. Ok. Es algo que anda. Y le anda así, que le comienza de abajo y le sube arriba. Y le sube arriba. Pero me le hacen análisis y no sale nada. Y no sale nada, me anda algo. Tú le untas el mentor, tú te alejas un poco y oye la pregunta que ella te hace. ¿Por qué tú estás tan distante? Mi amor, tú eres una paciente viendo Netflix. Tú no eres una esposa, me es grandísimo, por favor. ¡Me entiendas! ¡Finalmente! ¡Finalmente, las chicas! Si en tus manos está resolver y salvar una relación, ¿qué harías? ¿Eh? Depende si la relación se lo merece. Si está en tus manos salvar una relación, ¿qué harías? ¿Qué harías? Bueno, volver a todo lo que lo enamoró a ese hombre. Si a él le gustaba que yo andara de una forma, ir al cine, qué sé yo. Eso. Buscar las cosas que yo me acuerdo que a ese hombre lo enamoraron de mí. Ok. Vieja Mary, si en sus manos está salvar la relación, ¿qué harías? Pedir cacao. ¿Y cómo usted pide cacao? Pedir ametrallo en el piso. Le digo, papi, vámonos con todo. ¿Qué? ¿Damos un chance? ¿Qué? Eso se llama pedir cacao. Eso se llama pedir cacao. Si en sus manos estuviera la oportunidad de salvar una relación, ¿qué harías? Bueno, adoptar al romanticismo, esos inicios, una buena cena, a la luz de las velas. La vela se apaga, mi amor, el tigre no llegó. Hay muchas cosas que tú puedas adoptar. Está que si el otro quiere. Si en sus manos tuviera la oportunidad de salvar una relación, ¿qué harías? Despojarme de los defectos y entrega total, plena. Si en sus manos estaría la posibilidad de ganar, digo, no, de ganar el juego, no. De... ¿Cuánto usted ganó? Tres a dos. Tres a dos, ¿qué damos? Pero quedó, se quita. ¿Y no se quita de qué? Y el último juego que lo ganamos, 21 a 5. ¿Me te olvidó? Y el primero, ¿cómo fue? Salseado también a 7. Qué perro, amor. Y el equipo, el doctor, le trae él y... Él y el hijito. ¡Me robó un jugador! ¡No, señor! ¡Me robó al jugador! Al mejor jugador de mi equipo, el abusador. Al moreno, todo el moreno, que tiene como 6, 7. Es por uno de nosotros. Es que si no hay abuso, no puede ir. Es que no puede ir. Me lo robó. No me cambia el tema, hermano. No, pero... No, pero... Con las mujeres del anillo. O sea, yo hablo de basquetbol, aquí estamos hablando de... Porque no le interesan las relaciones, por eso le está haciendo eso. De verdad, de corazón, el doctor Miente. Está boicoteando, es por eso. Porque el equipo estaban 4 y 4 y quedaban dos jugadores. El moreno, amigo de este, que mire 6 y 4, y quedaba el hijo del doctor. Y Roberto le dijo, coge tú a tu hijo. Claro, pero no me hable de deporte, ni te me salga del tema, porque no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando del tema. Si en tus manos estaría la posibilidad de salvar una relación, ¿qué harías? Bloqueo a la tía borrachona. ¿Por qué? Porque hay una tía que siempre la desacata a ella, que por ahí es que empiece el problema. ¿Qué es una tía que bebe? No la pongo a la tía que bebe. No la pongo a la tía que bebe. Porque el problema es por la tía. Por la tía que siempre bebe. De hecho, para tú poder llegar a frío a esa casa, tú tenías que tocar con la rodilla en la casa. A mí me llegó a pasar. Cuando yo un pocito, canta la puerta con la rodilla. ¿Así? Entonces, lo que hago es bloqueo. Te voy a bloquear a la tía para yo poder seguir con mi relación adelante, porque la tía me lo va a desacatar. Candidato, si usted tuviera... Me gustaría antes que la vieja Mary le dé un par de tips a los jóvenes de ahora que no tienen las relaciones como está. ¿Qué es lo que está pasando a los jóvenes? La tía Mary también, que me le dé tips a esta dofina que tiene ahora. ¿Cómo que no viene? Yo creo que no, amigo. 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 Pero de verdad, no. No, no. No, no. Vamos a decir, a ver, no tiene ni anillo, mire, mire. Mira, una muchachita tan linda. ¿Por qué ando hubiera en un Ferrari? Bueno, yo con doscientos años ando en dos Mercedes. Yo con esa velita. 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 Yo con doscientos años ando en dos Mercedes. Vamos a ver cuál es tu Ferrari. Soy con un Ferrari que tiene que andar tú. ¿Por qué que tú eres muy linda, mi amor? Ay, gracias, mi amor. ¿Qué es que tú eres muy linda, mi amor? ¿Qué es que está fallando? ¿Qué es que está fallando? ¿Cuál es mi error? ¿Cuál es mi error? ¿Cuál es mi error? Eso lo sabes tú. Ay, tú. Ay, tú. Ay, 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 ay. Tú eres que sabes tu error. Pero dame unos cuantos tips. Entonces, tú tienes que saber si tú tienes un delay. Porque tú tienes que tener un algo, está fallando, con esa belleza. Tienes un liqueo, tiene un liqueo. No, eso es otra cosa. bueno tiene que ser más real a veces lo auténtica a veces los hombres salen huyendo cuando encuentran una mujer que es tan fina tan metódica a veces que llanta los tígeres como tú van a mor un tigre con un pan que hay eso allá en nueva york porque no le gusta su pan que finalmente que harías tú en tus manos está salvar una relación teniendo en cuenta la importancia de la familia claro la propuesta cuando doña rosa lo escucha en tu mano está tu mano está salvado en relación tú que ha destruido tanta él ha destruido pero le dijo que él le dijo pero el hotel no entiendo el de vos se quitas arando también dando pie para que ellos sigan porque por ejemplo el doctor no pudo terminar el intento no pudo no pero el agüero sí porque ella venía de santiago la diferencia la diferencia entre ellos es que el agüero pudo el agüero sí la destruyó esa era muy bonita entonces no 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 ya 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 que ya que ya que ya yo no sé cómo usted es yo no soy único que defienda nagüero aquí señor y que los precandidatos cuando un hombre cambia de peso a dólares para mandar para allá está enamorado está enamorado no puedo ir no puedo ir, me voy me voy, me voy me voy, me voy vámonos, vámonos